Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica tu Xiaomi Mi 11 Ultra. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego abrimos la primera pestaña de aquí sobre el teléfono y ahora más abajo pulsamos el restablecimiento de fábrica, ahora pulsamos eliminar todos los datos y pulsamos el restablecimiento de nuevo y esperamos 10 segundos. Continuamos, esperamos un poquito más y pulsamos OK y como ves el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchísimas por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Chau. 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 Chau.